chico bienvenido nuevamente a mi canal pues les traigo vídeo pues nada chico tengo que ser anticipado lo que es modico en fin 3 este hermoso juego de computadora que a los juri de nuestra saga nuestra saga chico de calor y me ves con este traje de voz pues si abriendo este juego por la vez primera primera way así que chico todo el mundo espero que disfruten el vídeo aso que le tengo que claro 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 yo sé que te esperaba tu vídeo hoy de cómo va yo jamás dejaré cómo va y no lo dejaré wey no está asunto no lo dejaré nunca aunque me quede solo yo contra los escopeteros vale pero no lo voy a dejar pero hoy podemos probar tanto diferente probar el otro carlos dutti nuevo que va a salir y da mi impresión del mismo así que chicos pero que sería hasta el final como si me traiga vídeo pues sí primera impresión es que gracias a todos los que me están siguiendo gracias a todos vamos a probar a ver aquí las armas vamos a hacernos un armero bloqueado como que bloqueado puedo cambiar el traje de voz no quiero ser un huevo y este voz o que chulería y lo vende y lo vende ya me están vendiendo la hay espérate chico 99 dólares ok espérame que lo voy a comprar en estos momentos ya que estos momentos lo voy a comprar ya lo acabo de comprar en mi mente he jugado mis partidas con ella y me aburrido me aburrí me aburrilla de jugar con ese goch y ese prime de verdad chico no voy a jugar ni con el coach ni con el price es que tengo mis partidas con cada una y cada persona y no no quiero me aburrí de jugar con ellos así vamos a usar el traje de bolsito no tiene nada de malo es madre mía voy a jugar de mejor tallo ni en calo su tipo hay juego mejor guerra terrestre vamos vamos a veces alguno que chismeando o chismoso dice que dice que un fac otro chismoso se balanceaba sobre la torre de una araña la cabeza como sería que yo no es que tú solo tú solo franqueas en pc en el móvil ay tú solo franqueas uy donde está donde está ese mes voy a decir una cosa prepárense watson prepárense watson prepárense watson prepárense watson que lo que viene es hisokita 2 2 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!